Bueno, siguiendo los pasos de mi hermano, trabajé 10 años como analista de sistema en distintas empresas. Me gustaba mi profesión, pero los horarios y la falta de estímulo a todos mis esfuerzos me pasaron la cuenta. El cambio más importante con Herbalife Nutrition es entender que la vida es más que sacrificio y bienes materiales. En el año 2000, buscando una alternativa para mejorar mi estilo de vida y mi calidad de vida, encontré Herbalife Nutrition y ahí descubrí que esta era mi gran oportunidad. Mis sueños siguen siendo cambiar vidas y disfrutar junto a ellos el camino al éxito. Gracias a que hemos mejorado como personas, hemos ayudado a mucha gente a cumplir sus sueños. No tengan dudas, esta puede ser la oportunidad más grande de sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.